Juntos por Entre Ríos, contanos a Vina qué está sucediendo allí. Va cayendo la tarde en la ciudad de Gualeguaychú, aquí nos encontramos en la sede de la Unión Cívica Radical. A diferencia de lo sucedido en las elecciones primarias, esta vez la recepción de los votos se concentra aquí, en la sede de la UCR. En las pasos recordarán ustedes que fue en la sede del partido Nuevo Espacio. Bueno, aquí estamos, Urquiza, Calle Urquiza y Mañasco, es donde está empezando a llegar gente para ir recibiendo los votos. Que hasta este momento, los datos que hemos podido recabar indican que sobre un total de 34.095 votos escrutados, 8.806 corresponden al frente de todos y 19.821 votos corresponden a Juntos por Entre Ríos. Ya aquí, en este lugar donde nos encontramos, se perciben las ganas de festejar, las sonrisas, el ánimo es muy diferente al que encontrábamos en la sede del PJ minutos atrás. Pero bueno, siguen expectantes, a ver qué es lo que va llegando de las mesas que se van escrutando. Muy bien, Sabina, gracias, hasta luego. Y vamos ahora a tomar comunicación con otro punto.